El gobierno regional de Junín, junto a un equipo técnico, presentó el proyecto de creación del aeropuerto internacional que se construiría en el distrito de Orcotuna. Vladimir Serrón resaltó que el gobierno regional no invertirá en esta obra. Con una explicación técnica, la subgerencia de estudios del gobierno regional presentó el proyecto de creación del aeropuerto internacional que tiene por finalidad el desarrollo económico, social y cultural que beneficiará a la macro región del país. El aeropuerto no le va a costar ni un centavo a la región Junín, eso es bueno decirlo porque hay quienes dicen con tanta desnutrición, ¿por qué el presidente regional gasta dinero en eso? No es así, eso es un dinero que va a venir del Estado o caso contrario de una concesión, eso hay que dejarlo bien claro. El especialista en aeronáutica Walter Mendoza explicó que el proyecto ya tiene código SNIP, solo falta su aprobación para la ejecución, pero se espera que la inversión privada también aporte en este megaproyecto. Hay muchos políticos que han prometido, que han prometido y no han hecho nada y cuando han querido hacer lo que le han puesto es zancadillas. Nosotros prometimos especializar los hospitales, lo hicimos, prometimos poner los odontolos por colegio, lo estamos haciendo. El distrito de Orcotuna tendría el lugar perfecto para la construcción del aeropuerto internacional cuyo presupuesto alcanza más de 300 millones de dólares. ¡Gracias!